Donde dejé la llave, donde guardé la clave Para poder salir, para poder entrar, para poder abrir Para poder volar y aprender a vivir sin tener que rezar Para sobrevivir, para que un niño allí y una chiquilla acá Pueda vivir feliz sin tener que matar con los ojos que vi Cerca de una ciudad, cerca de una ciudad Cerca de una ciudad, cerca de una ciudad Cerca de una ciudad Cerca de una ciudad Donde dejé la llave, donde guardé la clave Para poder salir, para poder entrar, para poder abrir Para poder volar y aprender a vivir sin tener que matar con los ojos que vi Cerca de una ciudad 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 ¡Vamos! Es más fácil repartir papeles que repartir balas, señor presidente de los Estados Unidos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde dejé la llave? ¿Dónde volvió la nave? Para poder salir. Para poder entrar. Para poder abrir. Para poder volar y aprender a vivir sin tener que matar con los ojos que vi Cerca de una ciudad, cerca de una ciudad, cerca de una ciudad